5 claves, la nutrición adecuada, la gestión del estrés, el ejercicio necesario, el merecido descanso de calidad y el poder de las emociones, porque la información nos hace libres y poderosos Y las tienes todas aquí, en Clave Natural, cada lunes de 15.30 a 16.30 en Sputnik Radio 105.4 FM Actúa en verde, Clave Natural, con la conducción de Marisa Pítaro Hola a todos, ¿qué tal? Feliz lunes número 41, el episodio de Clave Natural Que nos recibe hoy Sputnik Radio 105.4 en el estudio Eterno LA Y acompañada por Gary en los controles, que ha vuelto, señores, del viaje Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Feliz cumpleaños, lo felicito Gracias, gracias Ha tenido cumpleaños, fin de semana Sí, estuve este fin de semana dándole otra vuelta al sol Está bien, está bien Sí, sí, sí ¿Estuvo bueno? Estuvo muy bueno, la verdad que me divertí mucho, me sentí muy arropada con los míos Muy bien, como tiene que ser, un cumpleaños, celebrando, celebrando la vida Lindo, lindo, así que gracias a todos Bueno, quería decirles que nos retransmiten en Radio D 101.3 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, República Argentina Cada lunes a las 20, así que nuestro abrazo fraternal para todos nuestros compatriotas Luego, tengo que decir, como siempre, que bueno, estamos saliendo en directo por el Facebook de Sputnik Radio También estamos en directo por su portal www.sputnikradio.es Y también supongo que estaremos saliendo por, no sé, Twitch Sí, también ¿No? Twitch, YouTube Ahí está, YouTube, no me salía la palabra Twitch, YouTube Y bueno, quedaremos colgaditos en Facebook, en Instagram, también en Spotify Y bueno, por todo Yo me estoy escuchando raro, no sé si sale esto No me complique la vida No, bueno, no, no, yo solamente Acá puede pasar cualquier cosa, bueno, no importa Tenemos una dirección de correo electrónico para que todas las personas que tengan algo para sugerir Algún tema, dejar alguna pregunta o lo que quieran, lo que les apetezca Ahí recibimos todas estas cositas Es clavinatural7.gmail.com También está abierto este canal para terapeutas o facilitadores o cualquier persona Que tenga algo para ofrecer al mundo Y que quiera venir a participar de estos espacios de clave natural Pues se ponen en contacto con nosotros Tendremos una cita y seguramente puedan venir No, a ver, que nos cuenten qué hacen Y luego también tenemos un número de WhatsApp Que es el 636-064-375 Para preguntas en vivo Para esta horita que estamos aquí Opiniones, también lo que quieran Abierto, libertad 636-064-375 Y tenemos un móvil también Que es el 634-520-674 Para quien considere que le da la gana aportarnos con un visum ¿No? Sí Porque como siempre explico, no me cansaré nunca Estos espacios hay que pagarlos con dinero Es como se mueven de momento las cosas O criptomonedas, lo que quieran Bueno, también No, para, no me líes Visum normal de toda la vida Porque, claro, acá hay equipos que sufren un desgaste Hay técnicos que dejan su tiempo y su conocimiento Y todas estas cosas hay que pagarlas Pues nada, así que ahí vamos Agradecemos las colaboraciones Dejamos la vida tras el micrófono Déjalo, dejamos todo lo que haga falta Bueno Vamos a ir empezando ¿No? ¿Estás preparado? Sí, preparadísimo Resulta que, aunque no lo parezca Porque no ha parado de estar nublado Aunque el sol siempre está, dicen Ha estado nublado hace un montón de tiempo Que yo no veo el sol radiante Pero se supone que estamos Está un poco más arriba, pero está Siempre está Siempre está Resulta que estamos en primavera ¿Y qué pasa en primavera? Normalmente nos pegan todas las alergias ¿No? Esa época de alergias Así como de florecitas y cosas monas También vienen las alergias Entonces hoy tenemos una doble visita Tenemos a alguien aquí en el estudio Lo voy a saludar ahora Para que no se quede acá esperándome Animik Hola ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien Bueno, encantada de volver aquí ¿Ah que sí? Sí, súper Dí que sí A mí ya es una repetidora Y va a hablarnos de las alergias Pero desde otro punto de vista Que usualmente no hablamos Que es desde la influencia del inconsciente ¿Verdad? Por ahí van los tiros Por ahí va Exacto Es interesante porque es una visión Que no es la más usual ¿Verdad? Pero bueno Vamos a darle una forma Y luego tenemos una conexión Con otra persona Que repite Que es Virginia Kedglas Naturópata Directora de El Rincón de Nana Escuela de Cocina Saludable creo O Escuela de Cocina Integrativa Ella me lo dirá ¿La tengo por ahí? Ahí está en imagen ¿Cómo le va? En imagen A ver si la tengo en sonido también Hola Virginia ¿Me escuchas? Yo no Hola Ahora sí ¿Cómo estás? Ya esto de la tecnología Marisa Que estáis por aquí Por allá en el YouTube Te estaba escuchando Digo Madre mía Pero si necesita una hora Solo para decir Todos los lugares en los que está Sí, sí, sí No, no, no Tremendo Aquí el director de la radio Se emocionó Y empezó a poner canales por todo Y digo bueno Habrá que nombrarlo Habrá que nombrarlo Pues nada Virginia No te estoy viendo Por una cuestión de espacio Pero te escucho Que es lo más importante Y luego sí que sale tu imagen Así que gracias por acudir otra vez a mi llamado A vosotros Muchas gracias Y nada, bueno Esa introducción que decía Primavera Flores, pajaritos Y alergias ¿Tú cómo lo ves? ¿Yo? Sí Preguntas a mí A Virginia Que he visto que hay otra compañera Ahí conectada Sí, sí, sí Hablaremos contigo primero Porque claro Desde la naturopatía Mira Lo veo complicado Para las personas Que padecen alergias Porque la verdad Es que es una época Que creo que para Al menos para mí Es muy bonita Porque como ahora decías tú Que echabas de menos el sol Pues es una época En la que volvemos a conectarnos Con eso Con el sol Las flores Todo Todo explota de nuevo Pero claro Lo que para unos es precioso Pues para otros Pues resulta un ataque Es un suplicia Sí, sí Una invasión Empiezan a sufrir Y a pasarlo fatal Sí, sí, sí Y hablamos Hablamos de alergias En cuanto Bueno Al cambio estacional Que son las típicas Alergias estacionales Que se llaman ¿Verdad? Pero luego también Hay otros tipos de alergias Que no tienen tanto que ver Con la primavera Que tienen que ver Con la alimentación También Que hay que diferenciar Lo que es una intolerancia De lo que es una alergia Y esto tú nos lo puedes explicar Sí, claro Bueno Para empezar Son diferentes No debemos confundir La alergia estacional O primaveral Con las alergias alimentarias Que es cuando Una persona No tolera Determinados Alimentos O determinados componentes De algunos alimentos Los más conocidos La lactosa Y el gluten Aunque hay muchísimos más Y de cada vez más Porque Yo creo que El kit de la cuestión De todo Tanto de las respiratorias Alergias tipo primaverales O estacionales Como alimentarias No es tanto El que nos da alergia Si es el polen Si es el gluten Si es la lactosa Si es el pelo De los animales Si es lo que sea Como Como realmente ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué a unos sí Y a otros no? ¿Y por qué a unos unas cosas Y a otros otras? Al final Creo que Resumiéndolo mucho 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 Porque no tenemos Todo el tiempo Que quisiéramos Una de las claves Está en el intestino Ahí va Exacto Una de las claves Está en el intestino Entonces Yo le diría A cualquier persona Que tenga cualquier tipo De alergia Que lo primero Que debe hacer Es revisar Su intestino ¿Cuál es el estado De intestino? Si hay inflamación Si hay una buena microbiota ¿Cuál es su alimentación? Si hay otro tipo De 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 Alarmas ¿No? Porque a veces Uno no relaciona La alergia Pues con dolor de cabeza Migrañas Con menstruaciones Irregulares Con problemas Efectivos Etcétera Sí, sí, sí O sea que hay que Echarle un ojo En primera instancia A esto Al segundo cerebro Que le llaman Exacto De facto Una vez que revisemos El intestino Yo creo que La gran mayoría De personas Que padecen Alergias Pues van a encontrar Ya Dónde está el origen Por lo tanto Si se someten A un tratamiento Adecuado Vaya van a tener Si esto No soluciona El 100% Del problema Lo mejora muchísimo Es muy fácil De entender No sé si tengo El tiempo Nada Un minuto Para que lo entendamos No, no, tú habla Tranquila Que tenemos Un buen rato No te preocupes Y sin Y sin Tecnicismos Para que todos Lo entendamos Totalmente El intestino Está compuesto Pues de células Como todos nuestros órganos En este caso Los llamamos enterocitos Y estos enterocitos Pues deberían estar así Juntitos Formando una barrera Formando el epitelio Del intestino Pero cuando Por diferentes motivos Hemos sufrido O bien una mala alimentación O bien mucho estrés O bien algún tipo De enfermedad Etcétera Sobre todo Tiene mucho que ver Con los malos hábitos Y con el estrés El estrés La ansiedad La depresión Estas células Al haber sufrido Y haberse inflamado Como cuando Nos ponemos gorditos Lo que hacemos Es expandirnos Pues las células igual Entonces se separan Y dejan ahí Una vía de acceso Tanto para que Salgan Partículas Que no deberían salir Como para que entren Algunas que no deberían entrar Imaginar Que en el intestino Pues ahí Pasa todo Pasa tanto Claro Por ejemplo Partículas de los alimentos Que el ser Necesita El ser humano Necesita absorber Para nutrirse Pero también Pasan desechos De hecho Pasan muchísimos desechos Entonces Si estas células No están bien unidas Lo que va a pasar Es que estos desechos Al pasar por ahí Se van a introducir Dentro del organismo Y lo peor de todo Es que claro No van a entrar Por ejemplo En el estómago Van a entrar Claro Van a entrar Directamente En lugares del organismo En el que ya después No tenemos acceso Nosotros podemos Claro Podríamos trabajar O el organismo Podría hacer algo con eso Si eso entrara Por ejemplo Pues eso En el estómago Volvería otra vez Al canal digestivo Y entonces Podríamos volver A intentar expulsarlo Pero no va a ser el caso Imaginaros que eso puede entrar No solamente en la sangre Que también Podríamos limpiar la sangre Sino en los líquidos Intersticiales Sí, sí, sí Entonces ahí Cómo accedemos Ahí no podemos limpiar Y eso va a provocar reacciones Porque al final Es una invasión El cuerpo de repente En un lugar Donde no debería haber Algo que está ahí Pues lo descubre Y lo que hace Es atacar Claro Y ahí empieza Pues un montón de síntomas Pues lagrimeos Mocos Tos Dolor Bueno, etcétera Pueda aparecer Cada persona su mundo Y cada uno lo va Después a manifestar De una forma diferente Pero muchísimas veces Este es el problema Este es el problema Tan sencillo Y tan complicado a la vez Sí, sí, sí Y ni que hablar De personas Que están un poquito Polimedicadas O medicadas Usualmente Por norma, ¿no? También toda esa química Extraña En algún lado Tiene que ir a parar Entonces, claro Tenemos ese problema Cualquier cosa Cualquier cosa Que queramos desechar Ya digo Puede ser Pues nosotros mismos Al, por ejemplo Estar muy estresados Que hoy en día Pues por desgracia Vivimos en una era Donde Parece que nadie Es capaz de vivir Si no está estresado Si no está angustiado Si no está deprimido ¿No? Unos por abajo Otros por arriba Pero todos tenemos Un sistema nervioso Algo alterado Pues nosotros a veces Somos nosotros mismos Los que fabricamos Producimos Pues productos Que son inflamatorios Para nosotros También los podemos introducir He hablado de la alimentación Tengo que ampliarlo Me quedo corta Porque también Abusamos de cosmética Y esto Déjame Marisa Que diga Que cuando hablo de cosmética No hablo de rímel O de pintauñas O de No sé Coloretes Ni nada de esto Porque muchas personas Me dicen No, no Si yo no uso cosmética Claro Yo no me pinto No uso cosmética Pero yo les pregunto ¿No lavas tu pelo? Sí Vale Tenemos un cosmético ¿No lavas tu cuerpo? Sí Otro ¿No utilizas alguna? Si son sobre todo mujeres Mascarilla Crema suavizante Para el pelo Sí Otro ¿No usas desodorante? Otro ¿Pasta de dientes? Otro Bueno Si empiezo a preguntar En nada Estamos rodeados Tenemos ya mínimo Diez o quince cosméticos De uso diario Sí Y eso sin contar Con los productos de limpieza Otro Otro Grave problema Claro Todo esto Como no lo ingerimos A través de la boca Nos da la sensación De que no afecta A nuestro organismo Pero lo estamos ingiriendo A través de la piel Que es una forma De alimentarnos No es lo mismo Utilizar un aceite de coco Un aceite de almendras Para hidratar nuestra piel Que utilizar un producto cosmético Aunque sea Y perdón Si alguien se siente ofendido De farmacia Porque también muchas veces No, pero es que es de la farmacia Vale Parece que si es de la farmacia Es saludable Y no es así ¿Por qué? Claro No tiene por qué Y tampoco de la arbo dietética Vamos a decirlo todo No, no Porque tienen Bueno Los disruptores endocrinos Esto Que parábenos Que no sé qué Claro Todo esto Lo absorbe la piel Terminas comiéndolo De gusto o no Y están en otras partes Ya no te digo En los productos de supermercado Donde para mí Es un grave error Comprar Suplementación O comprar Cosmética O todo este tipo de productos Porque no es el lugar Donde comprarlos Claro Son muy económicos Pero también son muy Recibidos Pero tenemos que Si no sabemos Buscar a un profesional Que nos ayude A seleccionar Buenos productos Tanto en la herbo dietética Como en la farmacia Porque no todo vale No todo vale Hay muchísimo tóxico En esos productos Lo compremos Donde lo compremos Y como te comentaba Los productos de limpieza Igual Da la sensación De que bueno No me pongo guantes Por lo tanto Me estoy protegiendo Y entonces Pues si no lo toco Y no lo como No me afecta Y eso no es así Inhalamos los vapores De todos estos productos Y esto genera Muchísimos problemas No sé si lo sabías Marisa Pero uno de los colectivos Que más alergias tiene Precisamente son Las Digo las Porque normalmente son féminas Las mujeres que se dedican A la limpieza de hogares Limpieza de oficinas Camareras en hoteles Todo este colectivo Tiene muchísimos problemas De alergia Es que están Expuestas Pero brutalmente A todo esto Otro horas mínimo Al día Cinco días a la semana Durante todo el año Es terrible Y aparte utilizan ya Otro nivel de tóxicos Porque limpian Muy a lo bestia Claro Necesitan cosas Muy potentes Cosas muy industriales Exacto Uf Que peligroso Utilizan productos industriales Muchas veces No utilizan Los equipos de protección Porque sí que es verdad Que normalmente Si en la empresa Hay que decir Que muchas No están aseguradas No trabajan en empresas Sino que trabajan en hogares Sí Entonces claro Ahí no hay ningún tipo De revisión De nada De supervisión Pero es verdad Que en los hoteles Y en las empresas grandes Suele haber un servicio De prevención de riesgos Donde hay una forma De que deben usar Mascarillas Y que deben usar Guantes Pero muchísimas veces Tienen prisa Les es más fácil Limpiar sin esto Con la mascarilla No molesta Tantas horas trabajar Ahora es verdad Que nos estamos acostumbrando Maldita costumbre Perdón Dejármelo decir Que no la soporto Con la mascarilla Pero hasta hace nada Hasta hace nada Para nosotros Ponernos una mascarilla Era algo que solamente Veíamos en un hospital En un quirófano Sí, una cosa muy puntual Súper extraña Y todas esas personas Que tenían este tipo de trabajo No usaban mascarilla Aunque su servicio De prevención De riesgos laborales Se lo recomendara No lo utilizaban Por lo tanto Han estado inhalando Durante años Y años Y años Este tipo de productos Muy tóxicos Muy tóxicos Tú en consulta Me imagino Que te encontrarás Todo este panorama Mira, las mujeres Claro, lo digo Por propia experiencia Las mujeres Con más problemas De alergias Migrañas Problemas de piel Y problemas A nivel De hormonal Es este tipo De persona O bien Porque en su trabajo Maneja este tipo De productos O bien Porque son mujeres Como muy obsesionadas Con la limpieza Entonces El trabajo No lo utilizan En casa Utilizan muchísimo Producto No pueden vivir Además sin productos Como la lejía El amoníaco El salpumán Uf Sí Productos Para los que No utilizamos Este tipo De Tóxicos De productos De limpieza Que a mí me cuesta Hasta decir Que son productos De limpieza Pero durante Muchísimos años Y lo sé Por mi madre Y por toda su generación Y por toda su generación Que realmente No entienden La limpieza Sin ese tipo De productos Y no Para uso Profesional Es para uso En el hogar Y cada día Exacto Cada día La lejía Cada día El amoníaco En el baño Cada día Claro Y esto Es una cantidad De De tóxico Diario 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 Que al cabo De los años Pasa factura Sí Ahora se me viene A la cabeza Esto cuando vas A una casa Y dices Cómo huele a limpio Ahora se me ocurre Uy qué miedo Me voy a intoxicar Cuánta alergia Que hay en este ambiente Cuánta alergia Claro Y eso sí Y eso sí Porque Les huele a limpio Como muy bien has dicho Y yo por ejemplo Que no lo utilizo Cuando entro en una casa Que han utilizado lejía Me empieza a moquear la nariz Empieza a tener como Agüilla 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 Lo noto enseguida Los ojos me escuecen Sí Claro Pero sin embargo Por ejemplo Si mi madre viene a casa Y yo he limpiado Claro Yo a lo mejor Pongo un poquito de lavanda O algún aceite Pero nada que ver Claro No huele tan fuerte Y al cabo de un ratito Pues ya eso se ha disuelto Ya Pues eso Que ya Se ha evaporado Claro Se ha evaporado Exacto Gracias Entonces claro Para mi madre No huele a limpio Si no huele a lejía No huele a limpio Qué gracia Sí, sí Está bien Y si no huele No está limpio Sí, está bien Está bien Qué loco También es una contradicción Porque puede estar muy limpio Y no hay necesidad De que huela nada No, no tiene por qué Claro Aparte Recurrir un poco A elementos nobles ¿No? Como el vinagre Claro Por supuesto Y además Económicos Naturales Sabemos que No nos van a afectar Imaginaros por ejemplo Yo a veces Ya no me preocupa tanto La persona que lo hace Consciente Que le has dado una información Y dice Bueno, yo quiero limpiar Con lejía Pero pienso En esas mamás Que quieren tenerlo Tan limpio Porque tienen un bebé Y el bebé gatea Y gatea por encima De ese espacio Donde hemos colocado Esos productos Entonces No sé Si miramos Estadísticas Sobre el tema De la alergia Volviendo al tema Principal De hoy Verás como hay una curva Ascendente Ascendente De cada vez Ya los nenes Ya los bebés Nacen ya con alergias Con piel atópica Con unas reacciones Brutales Porque la mamá Se ha pasado Todo el embarazo Limpiándolo todo Con el síndrome De Limpiándolo todo A fondo Con un montón De productos químicos Y cuando el bebé nace Pues todavía Van repasando Repasándolo O sea Limpiamos al bebé Y donde Lo vamos a cambiar Donde vamos a cambiar El pañal Eso tiene que estar Desinfectadísimo Porque parece Que si hay alguna Bacteria Va a morir el bebé Y que contraposición Ay no me salía la palabra Que es contraposición Porque ahora Con esta moda De la mascarilla Y todo esto También está esto De que tiene que estar Todo súper aséptico ¿Sabes? Impoluto Impecable No Claro Pero luego Hay que ir al médico A ponerse una vacuna A inocularse Las bacterias Y virus Y patógenos Que hemos limpiado Claro Es de loco Porque si no Vamos a enfermar Cuando lo ideal Y eso también Lo vemos Fácilmente Es que todos Esos nenes Que no tienen Estas condiciones De higiene Pues tienen Una salud Mucho más fuerte Y lo vemos En el mundo Cuando vamos A países Más desarrollados Y menos desarrollados Los nenes De países Más desarrollados Tienen más alergias Más intolerancias Y muchísimos más problemas De piel Etcétera Y de salud En general Que los nenes Que se crían En países Menos desarrollados Tienen una peor Alimentación Y peores condiciones De vida Sin embargo No hay tanta higiene Y ellos Mucho más fuertes Son muy resistentes Nosotros a veces Proveamos con esto Decir A ver Ya estamos Pisando la década De los 50 Y nos hemos criado Prácticamente comiendo Piedras ¿Sabes? Y no hay forma Bueno No nos enfermamos Tanto Bueno No voy a generalizar Pero normalmente La gente Que no ha estado En casa Aséptico Perdido Solo con un ordenadorcito Y nada más Los que Los que hemos tenido Una infancia De las buenas Sabes que vas Arrastrándote Del potrero De la calle Esto Tenemos otro tipo De resistencia No sé Entonces Habrá que hacerse la pregunta No importa ponerse a estudiar Pero es una cosa Bastante obvia Que cae por sentido común Es así Es así Lo que pasa es que Hablas de sentido común Que al final Creo que es el menos común De los sentidos Totalmente Y también hablas de pensar Entonces hoy en día Te comentaba yo antes Que es como la era Del estrés Entonces la gente No tiene tiempo Para pensar Tiene tantas cosas que hacer Que no puede pensar Y esto también es Es otro error Hay que pararse Pensar Analizar Tomar conciencia De todo De todo De nuestro cuerpo De nuestra alimentación De nuestra forma de vida De lo que hacen otras personas En otros puntos del mundo Porque quizá Nadie Quizá una mamá Está muy preocupada Por la alergia Y la intolerancia Y la pila tópica De su bebé Pero no se ha parado A pensar Cómo es eso En otros lugares Y por qué A comparar A buscar No tenemos tiempo De pensar Esto también es un problema Pero quiero Me gustaría ¿Te acuerdas Cuando me comentaste El tema Yo te dije Vale Pero yo quiero dar Algo positivo Sobre todo Algo positivo Porque yo soy una persona Muy positiva Y claro Cuando viene gente A consulta Con este tema De la alergia Pues están Mal Porque cada año Cada año Cada año Y depende de lo que hablemos Si es una alergia alimentaria Pues entonces Esto ya es de continuo Durante todo Día a día Tienen un problema Y un gran problema Entonces Para mí El pensamiento positivo O sea O lo que podemos extraer positivo De haber desarrollado Una alergia Una intolerancia O cualquier reacción Es Que el cuerpo está hablando Ahí está Entonces Vamos a escucharle ¿Vale? Vamos a escucharle Y no vamos a escucharle Desde el punto de vista De Guau Fíjate ¿No? Qué reacción Ahora estoy fatal No puedo respirar No puedo dormir Me duele aquí Me duele allá No No Sino Como si fuera un amigo ¿Vale? Al final es un amigo Que te está diciendo Oye Esto no te hace bien Solucionalo ¿Vale? Solucionalo No es un amigo De estos pesados Que te está dando la vara Y te está molestando Que es lo que normalmente Las personas ven ¿No? Que son las molestias Sino Hay que parar Hay que parar Hay que pensar Y darle una respuesta Al organismo ¿No? Lo que decíamos antes Vale Para las personas Que nos escuchan Ostras Mi organismo Me está diciendo algo ¿Qué me está diciendo? Pues que probablemente Mi intestino no está bien Así que Si sabemos hacerlo solos Podemos trabajarlo solos Si no Buscar un buen profesional Exacto Que nos ayude A pues eso A trabajar con ese intestino Pues primero limpiando Luego uniendo Uniendo esas células De las que hablábamos antes Esos enterocitos Y después Repoblando Porque seguro Que esa microbiota Está hecha un desastre Sí, claro Claro Porque han entrado Tóxicos Se ha deteriorado Microbiota Que tiene que estar ahí Ha colonizado Otros lugares del cuerpo Se mete para adentro Y a la aventura Y no sabemos Donde sea Claro, entonces No está donde tiene que estar Ni lo sana que tiene que estar Y esto es importante En este orden Porque hay muchas personas Que lo que hacen es Vale, pues ¿Tengo el intestino mal? Pues probióticos Claro Probióticos Y vamos Probiótico Y prebiótico Y venga Para adelante Pero ¿Qué pasa? Que recordemos Que si el enterocito Está separado El probiótico No se queda ahí Que es donde tiene que estar Va a poder entrar Y irse a otros lugares Donde no es donde nos interesa ¿Vale? Entonces se tiene que quedar En el intestino Y para que se quede Tengo que cerrar Con puertas Totalmente Claro Primero una buena limpieza El organismo Tiene que estar limpio Y el intestino Tiene que estar muy limpio De hecho Es la parte más sucia Del cuerpo Claro Pasan las sedes Tenemos que introducir Un buen terapeuta Un buen terapeuta De producto De producto De sustancia De microorganismo Pero ahora ya Hay mucha información Hay mucha información Hay mucho terapeuta Mirá en tu programa Madre mía Cuántas personas has sentado Y normalmente son de aquí De una pequeña isla O sea que imagínate Hay en el mundo Luego también hay muchísimos productos Porque antes también uno decía Vale, no puedo tomar leche Pues vaya fastidio Porque me encanta la leche Y ahora que tomo O queso O pan Pero ahora mismo Hay una cantidad De información De recetas De cursos De productos Ya elaborados Sí, que facilísimo De quesos veganos De panes Sin gluten De leches veganas Madre mía O sea No tenemos excusa No, no hay excusa No, no hay excusa No, no, no Ay, Virginia Bueno, pues mira Ahora vamos a tener que empezar A despedirte A agradecerte muchísimo Porque bueno Se nos van los minutos Yo me quedo escuchando a Virginia Y es súper agradable Porque sabes Te explica muy bien Entonces bueno Es bonito escucharte Te agradezco infinitamente Que hayas vuelto a participar Y que ha sido Que ha sido tan clara también Bueno Mirar el intestino Y nada Empezar a hacer pequeños cambios Hay Foco en el intestino Porque si no Lo demás que hacemos Aunque hagamos tratamientos naturales Son parches Tenemos un montón De antihistamínicos naturales Y productos De laboratorios naturales Con un montón de plantas Que si arándano Que si sol de oro Que si Bueno hay un montón Y sopo Pero al final Lo que estamos haciendo Es tomar antihistamínicos En vez de sintéticos Naturales Y el verano que viene O el Mejor dicho La primavera que viene Vamos a estar Igual Otra vez Un problema Así que no solucionamos nada Hay que buscar una solución Y creedme Los que estéis por ahí Escuchando con este problema Intestino Que alguien nos ayude A trabajar ese intestino Y el problema resuelto O al menos O al menos mejorará muchísimo Al menos mejorará muchísimo Sí Es garantía Así que bueno Nos tomen nota Muy bien Ahora vamos a Vamos a ir a Virginia Muchísimas gracias Virginia Gracias Te veo pronto Gracias 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 por vuestro trabajo Gracias Gracias a ti Bueno vamos a hacer Un pequeño cortecito Porque luego Venimos con Animic Que también va a hablar De alergias Pero desde otro punto de vista ¿Quieres saber más Con un enfoque holístico? Síguenos en Sputnik Radio 105.4 Y en su portal www.sputnikradio.es Y te contamos Mucho más En Clave Natural ¿Sabías que ahora puedes irte Y dejar a tu compi De cuatro patas Bajo el cuidado De entre colegas? Sí Una guardería canina Donde tu peca Estará como en casa Sin jaulas Haciendo amigos Y manteniendo sus rutinas Para que no te eche Tanto de menos Además Puedes tener un seguimiento Con fotos y vídeos De su experiencia Llama al 634-520-674 E infórmate sin compromiso El poder del universo Nos ofrece la posibilidad De crear un mundo sostenible La capacidad Para producir energía limpia Debería ser el motor De nuestro día a día El sol como potencia Y la tecnología Como herramienta Nos dan calidad de vida En Neutrino Solar Ofrecemos proyectos Instalaciones Y mantenimientos De energía solar fotovoltaica Consúltanos al 663-319-763 ¿Quieres saber más Con un enfoque holístico? Síguenos en Sputnik Radio 105.4 Y en su portal www.sputnikradio.es Y te contamos mucho más En Clave Natural Bueno, seguimos en el episodio Número 41 De Clave Natural En Sputnik Radio 105.4 Muy bien Y en Radio D 101.3 Comodoro Rivadavia República Argentina Seguimos en... Supongo ¿No? Estamos... Seguimos en directo Por el Facebook de... De esto De Sputnik Portal Hemos hablado con Virginia Ketglas Naturópata Y directora De la Escuela de Cocina El Rincón de Nana Así la encuentran Igual luego Lo vamos a dejar por escrito Para que quien Necesite hacer una consulta O... O aprender De cocina Riquísimo Riquísimo Tienen que acudir a Virginia El Rincón de Nana Divino Bueno Dijimos que íbamos a hablar también De las alergias Pero desde otra óptica Que ya no es La parte física y química ¿No? Es la parte más mental Sí Vamos a hablar Del subconsciente Que en realidad Tiene mucho que ver Con la parte física Claro Porque el subconsciente Se expresa A través del cuerpo Mueve el cuerpo Vaya O sea En parte Estamos hablando De lo mismo Sí Muy breve Para dar un poquito De contexto Yo soy facilitador De Psyche Lo he dicho Psyche De Psyche De la mente Y K De aquí La llave La llave A la mente Y la llave A la mente A la mente Subconsciente Es el cuerpo O sea Esto Estamos hablando De lo mismo Claro Bueno Psyche Está muy muy relacionado Con el trabajo De un señor Que se llama Bruce Lipton La biología La biología De la creencia La biología De la creencia Lo traigo aquí Pero esa es la versión En inglés Claro La biología De la creencia Bruce Lipton Es un biología Es un biología Biólogo celular Que a través De sus estudios De las células Trabajaba con células Madres Se dio cuenta Que las células Tienen un comportamiento Se mueven Incluso Virina lo comentó Que se separan O se juntan Pero tengo entendido Que pueden abrirse Y cerrarse Y se reproducen Se alimentan Bueno Y Este señor Encontró En sus estudios En experimentos En el laboratorio Que las células Se comportan Según El entorno Pero Es según Lo que Piensan Acerca del entorno Su percepción Del entorno Que no necesariamente Es La realidad Que físicamente Hay Ah que interesante ¿No? Ahí entra entonces El subconsciente Claro Nuestras creencias Hay Y es algo que No sé Conoces El efecto placebo Y Que Un Un medicamento Que en realidad No tiene nada Por su gestión Por su Bueno O sea Por coherencia O sea El paciente La persona Se mejora El cuerpo Se cura No porque En realidad Recibe físicamente Un tratamiento Solamente porque Se lo crea Claro Sí, sí, sí Pero Si esto existe También existe Al contrario Y se llama El efecto Nocebo Nocebo Sí O sea Algo te puede hacer daño Simplemente porque Te lo crees Vaya Qué época más buena Para hablar de esto Qué buena época Y esto también es algo Que estaba pensando Que Mucha gente Nos pasa Por ejemplo Cuando estamos soñando Tenemos una pesadilla Y te despiertas Bueno Estás en tu cama Estás en el lugar Probablemente El más Donde más seguro Te tienes que sentir Pero te despiertas Y el corazón va a tope Y estás sudando Y una mala sensación O sea Una mala sensación O sea Las hormonas de estrés A tope A tope ¿Por qué? Porque el cuerpo Y Virenia también lo mencionó El cuerpo mismo Produce esta reacción Claro Produce estas hormonas de estrés ¿Por qué? Estás en la cama Por la pesadilla O sea El cuerpo reacciona No a La situación física Verdadera Digamos Real En 3D Digamos Sí, claro Reacciona a lo que Piensa Lo que se crea O sea Es algo Que lo conocemos todos O alguien Te cuenta algo Muy horrible Y te pone piel de gallina Claro ¿Por qué? Es una reacción Química física Exacto O sea Si esto es verdad Y él Lo he estado Mirando Estudiando en internet Buscando información Y Entonces Una reacción Alérgica O una intolerancia Puede ser Y yo Claro No soy médico No, claro Pero Hay otros Como el señor Bush Lipton Que por lo menos Podemos preguntarnos A ver Si esto del Efecto nocebo Puede ser tan fuerte Podría tener Algo que ver Con una reacción alérgica Si todo el mundo A tu alrededor Dice Uy Que hoy la primavera Y los polen Y tal Y lo ves En la tele Te ponen Anuncios Que uy Ya están los polen Tienes que tomarte esto Si lo escuchas Muchas veces al día Terminas a criértelo Terminas estornudando Claro Terminas estornudando O sea Si no Haces la parte mental Y se queda ahí A lo mejor No te funciona tanto Te puede faltar esta parte Claro Y hay que prestar atención Sí Bueno Y otro tema Que también lo menciona El señor Lipton Y también lo mencionó Virginia En realidad Hablando de los frutos De limpieza Que hoy en día Los niños Y los bebés Que ya nacen Con alergias Con tanta limpieza El sistema inológico Claro Tiene que aprender Claro Necesita información Necesita saber Y necesita aprender Desde pequeño O antes de nacer Que si me entra esto Bien Si me entra esto Mal Claro Es como en cada Es que desde el momento Del parto En el canal de parto Ya el niño Se hace con un montón De bacterias Y está Fortaleciéndose Imagínate Bueno y antes Incluso Pero Es súper importante Estar expuesto A diferentes estímulos Para que el cuerpo Los reconozca Los aprenda Y luego tenga su artillería Para defenderse Exacto Es la forma de ser su fuerte Pero ¿Qué pasa? Si el sistema No recibe Toda la información Que necesita Que hoy en día Parece que mucha gente Niños Pero también adultos Su sistema Simplemente Le falta información Claro Y entonces ¿Qué pasa? Si en el sistema Entra una sustancia Que no conoce Y no sabes Si ponerlo Digamos En la lista Buena O en la lista Negra ¿Qué pasa? Pues pánico Si te entra algo Y caos Lo mismo Si en tu casa De repente Entra un desconocido ¿Qué hago ¿Qué hago? ¿Le invito a tomar un té? ¿O lo he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un poco esa idea ¿No? Sí, sí O sea También puede ser esto Que el El subconsciente Porque el sistema inmunológico Es un sistema No es un órgano Es un sistema Es un sistema De creencias De información Y si ahí Falta información Pues Da lugar A errores Claro Claro, claro, claro En algún momento Leí por ahí Bueno Por ahí Ya Freud También lo postulaba Sí Se la echó encima También a la historia Porque Ya Freud En algún momento Dijo Que cada Cada síntoma Tenía un sentido Y había que ir a buscar Bueno Según Freud A la infancia Lo típico Pero Ya un 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 psicoanalista Le estaba dando El sentido A lo que físicamente Uno puede Expresar Bueno Ahí empezó Una buena historia Porque claro Hay que hacerle caso A toda esta parte Todo influye Sí Sí Virginia Ya lo mencionó mucho Que el cuerpo Nos habla Totalmente Nos habla Y también Desde mi punto De vista Nuestra mente Subconsciente Nos habla A través del cuerpo Claro Y hay que hacerle caso Como lo que dijo Virginia Como un amigo No que Ah eso no lo quiero Pues le pongo No sé Cual cremita Cual pastilla Que no es verdad Y si te puedo Convencer A mi sistema Que esto no te hace daño Y esto es Lo que puedo hacer En sesiones Esto es lo que haces En sesiones Así es como Reinformar Claro Dar la información Actualizada Ahí está Al sistema A la mente Subconsciente Entonces puede ser Esto que simplemente En algún momento Ha pillado la idea De que Uy esto me hace daño Bueno Eso puede cambiar O le falta información Pues se puede dar Esta información Ah es un complemento Súper bonito Si Pero lo dices bien Es un complemento Claro Claro Puede trabajar En conjunto Con Otra cosa Si Una detox O un cambio De alimentación Lo que sea Si Porque lo que pasa Después Que puede ser Que Que con esto Ya basta Primero Lo bonito Es que A veces Bueno Es un poco Otro tema Que puede ser Que detrás Hay Un Un trauma Claro Bueno Puede ser Y aparentemente Y porque Lo que vemos En el Psyche Bastante A menudo Es el caso Que Lo que nosotros Llamamos Una Reacción Reactiva En realidad No reaccionas A la sustancia Por ejemplo Al polen O al Plátano Por ejemplo O al lácteo O a lo que sea Sino A Un evento Una persona Algo Que pasó Probablemente Cuando hay razón Pero no necesariamente Bueno Lo explico un poquito Yo esto lo he vivido Sí Me parece Un ejemplo Lo que le estaba diciendo Me estaba acordando Y digo sí Otro cuento Pero cuéntame Vale Bueno Por ejemplo Que sobre todo Cuando somos pequeños Cuando tienes Tres Cuatro Añitos Imagínate El niño De tres añitos Está comiendo Felizmente El plátano Y Se queda Con la sillita Pum Claro Es un trauma Claro Y Sobre todo A esta edad El subconsciente Lo toma todo Literalmente No piensa No entiende Que el uno No tiene nada que ver Con el otro Claro Y cada vez Que te comes un plátano El sistema Entra en pánico Claro Claro Porque asociado Al golpe Sí Entonces puede ser Que de adulto No puedes comer plátano Sin Que te peguen todos los males Que te peguen Sí Claro Ah mira Y en una sesión Podemos Bueno Sabes que Utilizamos el test muscular Para hablar Con el subconsciente A través del cuerpo Otra vez Es lo mismo Averiguar Podemos decir A ver Si hay Si en realidad Es Una reacción A un evento O a una persona A lo mejor Había alguien Que te gritó Claro O te pegó Mientras tú Feliz Con tu plátano Con tu plátano Claro Por ejemplo Por poner un ejemplo Sí Pero igual Puede ser Que Estabas debajo De un De un árbol De cierto tipo Sí Y el cuerpo Por error Relaciona El que te pegan O te gritan O no sé qué Con el polen De este árbol Que por casualidad Estabas inhalando En el mismo tiempo Claro Ahí se forma la relación Y luego Vete a buscarla Cuando aparezca Y cuando lo encontramos Que en realidad Hay esta relación Sí Entonces en la misma sesión Con un proceso Que tú también Has hecho Un balance Con Puedes Cambiar Esta información Transformarlo Como reeducar El subconsciente Reeducar El sistema Dicen No No pasa nada O Transformar El trauma De aquel momento En algo de paz Bueno Ya está No pasado Pasó entonces Pero no presente No te pasa nada Como un aprendizaje Y tomarlo desde su Costado positivo Para que no nos Influencie De manera nefasta Ahora Claro Reeducar Reeducar Es encontrar De dónde viene Y si lo encontramos Se puede Reeducar Fácilmente Y todos Con la técnica Que tú Practicas En sesión De Psyche Sí Sí A través De test Muscular Es un poco Hacer detective A ver Si es una Reacción reactiva Y ese es que sí Si es a una persona O un evento O bueno Ahí está Y si es una persona A ver Quién es Bueno Suele decir Alguien de la familia Pero Claro Es un poco Buscar Hasta encontrar Y a menudo Cuando lo menciono Pasa lo que te pasó Ahora a ti Que tú Ya dices Oh Me suena Me suena Esto me suena Esto me suena Sí Entonces a menudo Ni siquiera hay que buscar Mucho Porque a la gente Ya se les viene Sí Es increíble Sí Pero también puede ser algo De la infancia Que bueno Tenías dos o tres años Y no te acuerdas Ay Incluso Si no te acuerdas Se puede como Desconectar Las dos ideas Me decir Bueno No sabemos Qué pasó No sabemos De dónde originó Esta idea De que el plátano Es peligroso Pero decidimos Que a partir de ahora El plátano Es buenísimo Claro A veces con esto ya Claro, claro, claro Y siempre con Frases en positivo No decir Sí El plátano no es malo No Porque el no desaparece El subconsciente No entiende No entiende la palabra no 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 Siempre formular en positivo Es súper interesante Está bueno Porque ¿Cuánta gente Nos explica Por qué recurrentemente Cada año Sea una alergia estacional Como en cambios de estaciones Como Yo qué sé A cualquier cosa A un alimento O lo que sea Que hablábamos con Virginia Sí Y son cosas que piensas ¿Por qué? ¿Cuál sentido tiene Un almendro? ¿Por qué? Y al revés también Hay gente que ha sido alérgica A algo Durante toda la vida Y de la noche a la mañana De repente Se expone a este mismo estímulo Y dice No De repente se me pasó la alergia Bueno Yo buscaría Porque ha habido Algo ha pasado Sí Y es interesante Porque Bueno Yo he estado buscando En internet Diferentes opiniones Ideas Y uno que encontré Y lo tengo que leer Lé Bueno Es un Que encontré Un Experto en alergias De Estados Unidos Un tal Rob Messry Un médico Especialista Y Él también Dice que El sistema Humanitario Entonces está Como confundido Por alguna razón Y él se dio cuenta Que Como lo describe Dice que Tu sistema Inmunológico Tiene como tarea Protegerte A ti ¿Vale? No a mí Ni él A ti ¿Qué pasa Si tú No realmente sabes Quién eres? Hola Oh ¿A quién va A defender? Estoy confundida O sea La gente que anda Como no sé Quién soy O Él dice También puede ser Cuando tu Tu identidad Tu rol En la vida En el mundo Cuando cambia Por ejemplo Cuando Te casas O cuando Te conviertes En madre O cuando Los hijos Salen de casa Y ya no tienes Que ejercer De madre O cuando Te cambias De trabajo O te mudas A otro país O cambios Cambios Por Sí O incluso Por Por desarrollo Personal Que cambias La forma De ver A ti mismo Y A ver A ti mismo En el mundo Entonces Con esos Cambios De Digamos De identidad Puede ser Según este señor Que una alergia Se desarrolla O desaparece Qué hipótesis Más interesante Súper Me encanta Cuando Le di Me encanta Flipando Sí Y hay muchas Entonces Cuando lo hablo Con la gente Mucha gente Me dice Ah pues sí Me ha pasado Ha dado En una coyuntura Sí Y aquí ha sucedido El cambio Sí Entonces la alergia También puede Tener que ver Con quién eres O quién piensas Que eres Claro Wow Esa pasión Es interesante Sí, sí Es súper bonito A ver Como decía Virginia No hay tiempo Para pensar No tenemos tiempo Pero Mira Las cosas Míralo Entonces Si te pasa algo Dices Porque ahora Soy alérgica Algo que antes no Siéntate Ponte a pensar Qué me ha pasado A mí En mi vida Que pudo haber sido Un disparador Sí Para generar Y sobre todo Pensar Con curiosidad Claro Simplemente Si te sientas Y cierras tus ojos Y te preguntas Como a ti mismo Porque yo creo Firmemente Que todos Tenemos nuestras respuestas Ya las Las llevamos Por dentro Si quieres Escucharte Y te sientas Con tranquilidad Y dices ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que hacer? Y a lo mejor Dormir O justo cuando te despiertas Que estamos en esta zona Entre entre Sí Ni aquí ni allí Son los mejores momentos Sí Para hacer una revisión Sí Sí es fantástico Apagar el móvil Apagar el móvil Un poco más No, no, no Todas las distracciones No solamente el móvil Tampoco Tener la excusa De Ay, bueno Voy a leer Está muy lindo leer Con respecto a que la gente No lo larga en esos momentos Ah, no Es Es Yo considero que es casi sagrado Ese momento de introspección Con uno mismo Revisar Cómo fue el día Cómo podría haber sido Qué cambiaría Bueno Y dormir A mí me gusta mucho La El pensamiento este De irte a dormir Con alguna pregunta ¿No? Con alguna Sí Revisar el día anterior Y hacer alguna pregunta De Como quien pide consejo O como quien pide opinión ¿No? Claro Durante la noche Durante el sueño A mí me gusta pensar Que puede llegar esa respuesta Sí Yo también lo creo ¿A qué sé? Sí, sí A mí me gusta mucho pensar así No sé Sí Y al otro día Es en minutitos Cuando vuelves a la realidad También tomarlos Como una revisión De la noche ¿Con qué soñé? Ay ¿Y qué fuera? ¿Qué era mi pregunta? Y no sé ¿No? Hacer Esos minutos Yo creo que son muy nutritivos Para uno mismo Y encuentras respuestas Sí, sí Sí Ya encargas el día diferente Eso seguro Sí Para no irnos Bueno, eso Prestar atención En qué momento hubo un cambio ¿No? Entonces puede ser Por un cambio En Bueno En las circunstancias En tu vida Puede ser Un trauma Y puede ser un trauma Y puede ser un trauma Trauma suena muy fuerte Pero puede ser algo pequeño Como el bebé con su plátano Claro Y al mismo momento Suena el teléfono Y la madre recibe una mala noticia Empieza a llorar Claro Y el bebé piensa Y el bebé piensa Que cada vez que yo como un plátano Mi madre va a llorar Claro No lo quiero Bueno O sea Puede ser algo así Sí, sí, sí Por un ejemplo Que no tiene nada que hacer O sea No tiene que ser Accidentes graves Puede ser Y en una sesión de Psyche Se puede rascar Se puede rascar Se puede averiguar Qué es Si hay Yo creo que también Puede haber alergias Que realmente dices Bueno No encontramos nada Y Pero a ver Qué hay Si hay algo Qué hay De dónde viene O qué es Y si lo encontramos En la misma sesión Se puede Digamos Reeducar El subconsciente Para que luego Entonces lo que la gente Primero en la sesión La sesión en sí Suele ser muy interesante Porque la gente Aprende algo de sí mismo Y en el mismo tiempo Puede resolver Por ejemplo Un viejo trauma Quedar en paz Con algo del pasado Eso Por sí Ya Es mucho Eso ya es Y como Otro Casi Secundario Puede ser Que la alergia Que ya O es mucho menos O que el tratamiento Es mucho más eficaz Claro O que De repente Encuentras el tratamiento Que hasta ahora No has encontrado Y También Puede ser Que ya Ya no Ya no tienes la reacción También puede ser Pero es algo que no No lo puedo prometer No Lo que hacemos es A ver De dónde viene Y resolver Digamos El trauma El problema En el pasado Y con esto Ya tienes Y con esto Eso tiene su efecto En el presente El efecto que tiene No lo puedo predecir Claro Eso es Tantos como personas En el mundo Cada cual tendrá su reacción Y por ejemplo Con tema De cosas como Pelo de gatos Pienso Total Pelo de gato No tiene por qué Darnos Hacernos daño No debería No debería No Entonces Ese es uno Que a mí me fascina Que pienso ¿Por qué alguien es alérgico A pelo de gato? Pelo de gato Y estos son los que Suele ser por Por un trauma Por alguna Trauma Y realmente Y conozco gente Que al día siguiente Han ido a adoptar un gato Ay me muero Qué suerte para el gato Sí Y para la persona Y para la persona No le hablan Obvio Si te gustan los gatos Y no puedes Ni tenerlos cerca Qué loco Revisa Revisa Rasca Revisa Y puede ser Que después ya Pues habrá que volver A repetir tus datos Por favor Porque es súper recomendable Sí Y recomiendo A gente que también Que como tú Y Virginia Que trabajáis Con esos temas De leer Este libro Porque Este señor Es un crack Es impresionante Sí Sus estudios Y además El libro Él es muy Muy gracioso Es muy Muy ameno Muy ameno Muy liger de leer Pero la información Es muy profunda Muy buena Pues lo voy a tener en cuenta Sí Creo que me lo has pasado Este Pero yo creo que Me has pasado Dos otros títulos Y estaba este En medio Sí Es como Bueno Es como mi Biblia Es como la Biblia Claro Claro Sí Totalmente Bueno pues Animic Gracias por volver Ya nos ha pasado el tiempo Sí Sí Ya nos pasamos Incluso No importa Pero Gracias por volver Sí Y gracias por tenerme Porque Bueno ya Te lo dije Es un tema Que me parece interesante Y a mí me pareció Muy interesante Abordarlo No solamente Desde mi punto de vista Pero también De lo físico Yo creo mucho En el Y O solo estos No 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 Hay mucha oferta De cosas muy valiosas De terapias Actividades Acciones Muy valiosas Como para ceñir No solamente a una Si se puede hacer una sinergia Y una mezcla Y un complemento Ahí está la magia Holístico Ahí sucede Holístico Sí Ahí sucede la magia Y también encontrar Lo que funciona para ti Claro Porque lo que funciona para ti A lo mejor No es lo mío Para mí Exacto Pues bueno Buscar La mejor solución Es la que te funciona Sí Sí Totalmente Totalmente Pues nada Nos tenemos que ir Ya Nos despedimos Muchísimas gracias Sé que tienes otra fecha Para volver No diremos qué tema Pero vuelve Ya Volverá Va a estar muy interesante También Así que bueno Hoy decirte Muchísimas gracias A vosotros Y a todos Gracias Gracias Y gracias Gary Por acompañarme hoy No sé si tenés alguna pregunta Y tiempo Te las digo Rapidito Rapidito Por ejemplo Patricia Nos pide si podemos desarrollar El tema de enfermedades Autoinmunes Bueno hablando de la inmunidad Ay estas son Bueno Julieta Les gustaría escuchar Sobre terapias con imanes Ah mira Qué bonito Bueno Buscaremos Y Ana Belén Pide desarrollar El tema de calistenia Y pregunta por grupos De senderismo Ah qué bueno Sí Está bueno Calistenia Bueno la calistenia Es el ejercicio físico Con el propio peso Del cuerpo Que no utilizas No utilizas Herramientas Digamos Esa es la calistenia En las plazas En los parques Están instalados Como unas barras De diferentes alturas Donde la gente Se cuelga Y hace pilota Bueno eso Es parte De la calistenia Es muy bonito Es potente Agarrate Y el tema De grupos De senderismo Yo soy consciente De que hay Un montón De grupos De senderismo Aquí en la isla Bueno Será cuestión De Buscar ¿No? Sí Pues sí Buscaremos A ver Si podemos traer Alguna noticia Sí que lo haremos Bueno ¿Algo más? Dígalo Dígalo No Tengo Tengo un especial agradecimiento A toda la gente De Argentina Que está por ahí Escuchándonos Que nos han mandado Inmensa cantidad de saludos Muchos mensajes Que seguimos recibiendo Así que estoy muy muy agradecida De que estén ahí Del otro lado Y nada Pues Que nos fuimos Nos tenemos que ir Porque nos vienen Pisando los torres Los chicos de la pizza De Pamparius Nos vemos el lunes próximo Nos vemos el lunes próximo Con más y mejor Lo que podamos Sí Siempre es más Y siempre es mejor Bueno Muchas gracias A todos por estar ahí Nos vemos la próxima Y esta semana Actúen en verde Chau chau Adiós Chau Chau Chau